Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal en esta oportunidad acaban de llegar 3 paquetes por American Courier, como saben tengo mi courier un paquete que es mío, uno de un aprendiz y lo otro es de un cliente como saben yo sigo siendo dueño de American Courier, soy partner en realidad con una empresa porque no tengo aviones ni barcos, como saben también tuve dos empresas, una que no fue mala verdad pero bueno, eso es parte del negocio, a veces te va mal, a veces te va bien y bueno, todavía estoy solucionando algunos problemas con una antigua socia, pero ya vamos a arreglarlo los paquetes siguen llegando a Estados Unidos, como ven, miren, este de un cliente ha llegado por Amazon acá también han llegado otros zapatillas de Estados Unidos y justo como ven en el título del video, les voy a explicar al final por qué he puesto eso porque ya no vamos a vender réplicas, vamos a vender solo originales el tema de réplicas lo vamos a dejar para siempre a un lado, así que ya no vamos a tener réplicas pero igual, si quieres aprender igual a traer esas, puedes hacerlo ya que, yo les recomiendo que traigan eso, la verdad, para que vayan creando dinero, vayan teniendo capital luego se aíslen de eso, porque saben que es réplica, así que, es malo pues, ¿no? mejor es que vayan teniendo originales, o ustedes mismos importar cosas de China hay otro tipo de productos, voy a abrir esta caja, los que son aprendices míos pueden entrar a Estados Unidos y tienen un precio de envío más cómodo, porque como ellos trabajan con este negocio pueden, puedan ganar un poco más, ¿no? este es por Amazon, es de un cliente, está sellado vamos a abrirlo, ya le he pedido, ojo, autorización para poder hacer el video también ya que este no es mío, es de él, pero yo pido, ¿no? el permiso miren, llegan por American Courier, aparte que este es de Estados Unidos obviamente Amazon las envía como saben, este, DHL no es la única empresa que envía también FedEx, USPS y UPS pero también está American Courier, que hace que traiga de Estados Unidos y los envíos sean baratos este domingo vamos a tener una asesoría gratis, pero solo con aprendices puedan entrar miren cómo llega el producto de Estados Unidos mira, con un protector en bolsa estos son, me parece, audífonos miren cómo llega ven, están inflados por temas de seguridad para que no se dañen los productos así llegan de Estados Unidos acá están mis datos el nombre de mi empresa mis datos completos, porque lo hemos traído con mi RUG de empresa pero eso yo también le ayudo a mis aprendices, así que no hay problema este producto pesaba un kilo no, 998 gramos pero ya saben que por la caja y todo esto se le agrega unos gramos de más, bueno miren, acá están los audífonos son unos audífonos de aviador son de Juan ya les he pedido permiso para mostrar el video sus productos, perdón él ha pedido estos audífonos ya que aquí en Perú las he visto y aquí están como 500 soles, creo me parece 800 soles miren estos audífonos están completamente nuevos acá tiene este escucha o sea, este tipo de audífonos son para aviadores son muy muy caros aquí en Lima mira, tiene para ajustar son este Madden Corea dice aquí no había visto este tipo de audífonos se ve que son son caros miren su taboz vamos a guardarlo porque es de un cliente pero les muestro, ¿no? para que vean que si es que llevan la asesoría también pueden afortunar un negocio trae poquito a poquito pueden traer desde una unidad y pueden hacer su negocio no hay problema no es necesario que traigan un montón de cosas y mira, el proveedor le da gratis también como está traiendo de Amazon le dan una mochila gratis pero ese es para el cliente, ¿no? obviamente se le entrega al cliente se le entrega como viene de Estados Unidos no se le quita nada este producto viene de Estados Unidos y en el producto dice que ha sido fabricado en Corea esto es original, no es réplica vamos a guardarlo ya que en un rato va a venir a recoger su paquete así viene este producto pero no puede venir así nada más por eso es que viene con esta caja para que pueda protegerse, ¿no? y acá dice Madin Corea acá está el producto el nombre son unos audífonos de aviador tienen 7 años de garantía vamos a guardarla aquí por seguridad lo compré en Amazon la ayudamos también por si quieres tener un producto allá PC, computadoras, celulares cualquier cosa que desees traer ahora vamos a abrir esta me parece mi caja y la de abajo de un aprendiz no recuerdo ahorita muy bien perdimos el lapicero ¿dónde está el lapicero? ¿dónde viste? vamos a abrir esto aquí vienen zapatillas adidas y yoga me parece vamos a abrir ¿cómo viene de estos? ah, esta es mi caja entonces la de abajo de Jimmy de un aprendiz miren, estas zapatillas también son originales igual como las que trajimos en el video anterior sino que están en buenas promociones o sea, yo les recomiendo que traigan productos que estén en muy buenas precios para que ustedes también tengan una ganancia, ¿no? ¿de qué les vale traer una zapatilla carísima si es que no van a ganar mucho? o sea, eso también les enseño para que puedan ahorrar un poco de dinero esta caja era de revés y la he volteado aquí tengo otra zapatilla también estas van a estar en buen presa aquí en mi tienda miren estas son muy cómodas porque tienen las plantas más suaves del mundo que son las bus las ultra bus son muy muy buenas y estos zapatillas están 450 en el Jockey Plaza pero en mi tienda va a estar menos y es original sale con un año con un mes de garantía por si desean comprar pueden venir voy a ver descuento ya saben que el sábado de mi cumpleaños voy a hacer un descuento el 20% en toda la tienda en vez que ustedes me regalen yo les voy a regalarme y esto de acá si es lo que me han estado pidiendo mucho tiempo son las new balas pero en esta edición son muy bonitas capaz de me las pueda quedar no sé son originales también esto me parece que está de 41 40 o 42 esto es 42 41 o 42 o sea uno que es 41 o 42 y le aquí está la zapatilla o sea esto esto si es el tema de la zapatilla hide o sea las que están en streetwear porque son muy bonitas los que usan zapatillas les gusta comprarse buenas zapatillas lo saben voy a dejar esto acá no es mi talla no es mi talla ya ve es una edición especial hasta el papel lo tiene la caja está volteada voy de atrás también esto llega por mi courier el american courier con mis datos del préstito donde estamos acá tengo otra new balance que esta probablemente me la quede o la venga ahorita no me decido porque son bonitas también talla 41 también son parecidas a la otra pero en otra edición de mi balance esta me parece si esta es la 997 también estas son originales 840 hasta 41 estas zapatillas de trabajo lo bueno es el que tiene relieve ya que están bonitas estas van a estar en la tienda fijo va a dar 20% descuento por si desean venir o consultar no hay problema o quieren ver algún tipo de calidad también si quieres aprender importar y quieres ver más o menos el tema de las originales réplicas también puedes venir para que vayas viendo más o menos los modelos que puedas hacer pero como dije hace un momento desde aquí no vamos a desligar de las réplicas ya no vamos a tener réplicas hasta un nuevo bici solo vamos a traer originales ah ya este es de una prendida zapatillas pero ya le he pedido permiso estos se van a ir para la provincia y los demás paquetes que lleguen también se van a ir para la provincia acá están llegando tres zapatillas y dos sandales no ha pagado impuesto ha llegado libremente o sea de Estados Unidos también puedes hacer eso eso es lo que yo te voy a enseñar en la asesoría de importación tiene un costo de inversión claro pero estamos haciendo descuentos por tema de la coyuntura esto es lo que ha comprado el aprendiz mira estas zapatillas están bonitas me parece que él ha conseguido no me gusta decir precios porque cada quien con lo suyo pero le ha conseguido un buen precio o sea creo que esto le costó de 40 a 60 dólares por ese rango y son originales miran estas por darte una idea esta es su zapatilla que la va a estar vendiendo va a estar haciendo su negocio no necesitas traer por ejemplo un montón de zapatillas para que comiences puedes traer desde un par de zapatillas un par de sandalias no hay problema aquí hay otra zapatilla que también trajo Jimmy el aprendiz se llama Jimmy así que él es el que está trayendo esto de mercadería esto me parece que son unas pumas o sea él está trayendo novedad como pueden ver miren estas zapatillas son novedosas igual que la otra aquí en Lima no hay esta ni en el Yoka hay plazo pero él está trayendo eso es lo que yo también les recomiendo traer zapatillas que no estén mucho acá porque hay clientes que te van a pagar y hay gente que te paga vamos a dejarla aquí para terminar de mostrar las zapatillas vamos a abrir estos que también son pumas originales ojo oye está lindo muy protegido con cuidado ya que es de un aprendiz así también son unas pumas miren como les digo él está trayendo novedad están buenos precios y él aprovecha esos descuentos porque estas zapatillas salen mucho ahorita como el tema de las valenciagas o las gucci que traen las valenciagas que traen tallas grandes lo voy a poner acá en costadito para que no se den y esto va a ir a provincia porque es de un aprendiz si quieres aprender a importar zapatillas de Estados Unidos o traer de China por mayor o de Alibaba también te oriento con eso no hay problema el costo el costo de la asesoría solo es un único pago y la ayuda es permanente así pase un año igual siempre te va a ayudar no hay problema esta sandalia también ha traído ya que estaba muy barata en Estados Unidos por ejemplo acá dice un precio que no les puedo decir pero se ve muy bajo lo que él hace es sacar el precio para que no lo vea muy bajo y bueno estas sandalias vienen aquí con esto aquí pero hay que ponerles un costadito para no lastimarlas y él ha comprado estas dos sandalias me parece porque estaban en remate acá también miren las sandalias vienen así las originales vienen así armadas las réplicas te vienen como que desarmadas te vienen como que tú lo tienes que armar pero en las originales no en las originales las cajas vienen armadas acá también trajo estas sandalias las mismas que vimos ahí las trajo porque estaba aprovechando el descuento o sea hay zapatillas o sandalias que están muy bajo precio y eso es lo que también les enseño trae buenos productos ya que también hemos cambiado de página ya no solo de proveedores de China sino también Estados Unidos tenemos buena como le dicen buena grasita por ahí que están llegando buena mercadería y lo bueno es que estos productos te llegan y acá no no es que te estafen porque no es como en China por ejemplo Estados Unidos es más cuidadoso con esos temas los productos te llegan y con garantía porque en el courier no se te pierde nada o sea normal si quieres aprender a importar igual que yo o traer pedidos también para tus clientes también me puedes avisar estoy por todas las redes sociales como Sebastián Arramo acá abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo te puedes contactar conmigo si es que deseas llevar mi asesoría estoy haciendo un descuento ojo y puedas importar y desde aquí les digo que ya no voy a traer réplicas ya no vamos a desligar completamente las réplicas y ya no van a haber réplicas pero claro cuando comienzan yo les digo comiencen con este producto para que vayan comenzando poquito a poquito y luego ya se desliguen de las réplicas porque en realidad claro siempre va a haber el tema de las réplicas pero les recomiendo que no que traigan originales así ya se pueden sacar un préstamo de un banco armar su negocio ¿entiendes? así que nos estamos viendo hasta un próximo video si deseas mi asesoría completamente garantizada 100% por mí porque saben que tengo una tienda acá pueden venir a sus quejas problemas consultas y siempre les voy a ayudar más que nada a mis aprendizos la asesoría es permanente no es que pagan una vez ya que un año un mes se les vuelve a cobrar no sino pagan una vez y ya nunca más pagan y siempre les ayudo para cualquier consulta que tengan Sebastián no quiero traer de Estados Unidos ayúdame ya quiero traer de China te ayudo también no hay problema así que nos estamos viendo hasta un próximo video y hay los vidrios hasta luego abajo está mi y no hay un próximo video Gracias.